Hasta el próximo 1 de septiembre, un trocito del Ártico ocupará el Paseo Marítimo de Conil de la Frontera, todo gracias a los más de 200 metros cuadrados de exposición con material audiovisual, paneles interactivos, fotografías de Andoni Canela y elementos propios de la vida en el Ártico que buscan despertar en el visitante la conciencia para frenar el deshielo que acabará con él y que afectará a todo el planeta. La superficie helada se redujo en un 18% en 2012, una pérdida que equivale al doble de la superficie de España. En la actualidad, el grosor de la capa de hielo marino es la mitad que hace tan solo unas décadas. Unos datos que quedan perfectamente recogidos en los paneles interactivos de esta exposición, cuyo comisario, Tony Poe, la presentaba hoy en su inauguración. Podemos pensar, bueno, el Ártico está cambiando, y eso es verdad, y tenemos que estudiarlo, es interesante desde el punto de vista científico, pero es que además todos esos cambios que se están produciendo allí van a tener consecuencias en el resto del planeta. Y esto es un hecho muy importante que queremos remarcar mucho, porque el Ártico parece una zona muy remota, muy alejada, que nada tiene que ver con nuestra vida cotidiana, pero allí hay una serie de procesos físicos, biológicos, que al final regulan el clima de todo el planeta. Y si esos procesos se alteran, pues van a haber alteraciones en el resto del planeta. La exposición de la obra social La Caixa y la Fundación Cajasol es una muestra itinerante que ya ha recorrido varias ciudades españolas, y que ahora, con un amplio horario de visitas de lunes a domingo, tanto de mañana como de tarde, recala en Conil, en un punto muy concurrido de la ciudad. El alcalde del municipio agradecía la elección de Conil en la ruta de esta muestra, y ponía de manifiesto la importancia de campañas que conciencien sobre el cambio climático en el planeta. Desde el minuto uno dijimos que sí, porque entendemos que esta exposición, aparte de servir para concienciar sobre lo que está ocurriendo en nuestro planeta, sobre todo el tema del calentamiento global, donde parece que hay todavía dirigentes importantes, de naciones importantes que no se lo creen, cuando es una realidad constatable, como bien ha explicado el comisario de la exposición, Toni, pues esta exposición sirve para eso, para tener un pensamiento crítico, para concienciar a la ciudadanía de que es necesario parar determinadas cuestiones que inciden negativamente en nuestro planeta. Una oportunidad de conocer el Ártico antes de que se acabe por romper. La exposición está abierta de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 11 de la noche, todos los días hasta el 1 de septiembre.